Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Hombre, hay todavía, que un tanto más allá está el día. Que no despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. ¿Es que podemos suponernos que tales hechos reales no influyan en nuestro país? ¿O es que nosotros vivimos en otro planeta? ¿O es que nosotros estamos en la luna? ¿Es que acaso se ha desarrollado la revolución en una urna de cristal independiente del resto del mundo y de los problemas del resto del mundo? El socialismo no es una opción coyuntural, no es un juego pasajero, no es ni puede ser una decisión transitoria. El socialismo era una necesidad histórica insoslayable. Ahora tenemos que atenernos a los hechos y sencillamente el campo socialista se derrumbó. Estados enteros fueron tragados por otros estados y se inició un camino de regreso al capitalismo. Ahora, ya el enemigo no es el campo socialista. Ahora, en que ya el enemigo no es la URSS, el enemigo del imperio, somos nosotros. El enemigo no es la URSS, el enemigo no es la URSS, el enemigo no es la URSS.